Música 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 Ahora vamos a decir nuestro nombre. Que participen toda esta semana a ver diferentes actividades. Ahora vamos a tener el taller de Tarana. Como mismo, en cinco minutos vamos a comenzar. Y después vamos a tener con el maestro Jorge Vela el taller de Tarana Huasteca. Entonces, para todos los que no tienen Tarana Huasteca, pues vamos a tirar las Taranas de Carrocha que yo tengo como Huasteca. Y de ahí van a poder participar también. Los juegos son distintos, la afinación es distinta y el golpe es distinto. Pero es una música igual de maravillosa que son fronche. Y que la música mexicana tradicional tiene una gran diversidad en nuestro país. Y que yo creo que es un tesoro muy, muy valioso en nuestra música mexicana. Nosotros hemos iniciado como a dar una tarea de invitar al Somo Azteca a participar con nosotros. Y poco a poco queremos traer diferentes estilos de la música mexicana para que vean este... También les quiero dar un consejo para anunciarles que el 14 de febrero vamos a hacer un fandango en la Tierra de los Reyes y en la Tierra de las Patronas. Son las personas que alimentan los grandes, son padres, son padres, son padres de su labor. Y hemos estado trabajando durante ya un tiempo como voluntario y su vez en la Tierra. Somos encarados de enviar el fandango. Todos están invitados. Bueno, en esta ocasión estamos organizando para poder participar del fandango a ver el grupo de la de esas zonas que se llama Corte Trueno. Ayer nos están participando en la Tierra de las Patronas y nosotros estamos en la Tierra. Nos hemos estado en la invitación para todos y para todas y para todos. Y bueno, el taller este, de esta semana, pues tiene como finalidad que ustedes conozcan un poquito de señas en donde se trabaja. Yo doy el taller aquí con todos los amantes y nueve a las cinco de la tarde. Vengan a acompañarnos por aquí, les espero. Y también, en el próximo mes, vamos a tener un cumplecimiento con la maestra David. Y también, este, Rosario y los chicos, están haciendo talleres de Cauduña para los pequeños. Bueno, en el parque de talleres, es decir, que lleguen y con la distribución de acueranderos. Y bueno, aquí van a hacer el taller el viernes. El viernes y la domina de la hora. ¿Y este es un sábado? ¿Ivaldo de cuatro a cinco? De cuatro a cinco. Entonces, ya saben, por acá nos juntamos y ahora sí vamos a salir en cuadro de este. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos a dar, bueno, adentro de la rueda porque si no vamos a ver. Además, hagan espacio atrás. Eso es. Vamos a respirar cuatro veces. Inhalamos. Inhalamos. Bien. Otra vez, inhalamos. Inhalamos. Bien, inhalamos. 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 Una vez más. Inhalamos. Muy bien. Ahora sacudir el guajolote es para liberar el estrés. Entonces, vamos a sacudir desde abajo hasta arriba. Es donde sacudimos energía y todo lo que nos hace que nos dé pena cantar. Échenos para afuera. ¿Va? Ahora sí, abierto el guajolote. Echamos el cuerpo hacia adelante. ¿Va? ¿Va? Ahora sí, abierto el guajolote. Echamos el cuerpo hacia adelante. ¿Va? 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 Vamos a hacer cada vez más rápido. Cuando cuente acá es arcoífono blanco hasta arriba. Cantamos por un guajolote. Una, dos, dos, tres. ¡Uh! Bien, aquí terminamos. Este, los que vayan a tomar clases, Arana, les voy a pedir un gran favor. Este, si no hayan pusitado en una silla, voy a quitar las tarimas y cada que una buena silla es así. Por decir, los que vengan completamente desean que nunca hayan tomado, Arana tiene que quedar aquí, de este lado. ¿Sí? Sí. 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 Buenas. Buenas. Hola. Buenas. 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 Buenas.